No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Que yo Pasearé en un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo? Un infierno El paraíso No te vayas nunca Hoy porque yo, no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí Gracias por ver el video